A esta hora hacemos un contacto con nuestra compañera Amarelis Volcán desde la Vicepresidencia Sectorial del Área Económica. Adelante Amarelis, te escuchamos. Gracias, Yomari, por este nuevo contacto. En el día de hoy se han desarrollado dos reuniones importantes desde la sede de la Vicepresidencia Sectorial de Economía. La primera reunión es importante destacarla porque se ha realizado con delegados de la República Popular de China. Es importante destacar que esta reunión con la delegación del Banco Popular de China estuvo dirigida por el Vicepresidente Sectorial de Economía, Tarek El Aysami, y la delegación de la República Popular China, además de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante destacar que también se dio una segunda actividad y fue una reunión de trabajo por la visita oficial del Ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de la República Popular China a la República Bolivariana de Venezuela. Esta actividad estuvo dirigida también por el Vicepresidente Sectorial de Economía, Tarek El Aysami, y el Ministro de Agricultura y Tierras Productivas, Wilmar Castro, así como de diversas personalidades de la delegación venezolana. Esta mesa de trabajo sirvió para concretar diversos acuerdos y proyectos en materia agrícola, así como la alianza entre la República Popular de China y la República Bolivariana de Venezuela. A los acuerdos que llegaron, uno de los primeros sería formar parte de la Comisión China-Venezuela, y se va a elaborar un plan de acción conjunta entre ambas naciones. El segundo acuerdo sería apoyar el área de investigación desde las academias chinas a centros de investigación venezolanos. Uno de los terceros acuerdos es la capacitación en materia de recursos humanos y aumentar la capacidad de estudiantes que desde Venezuela participan en los programas de formación China-Venezuela. También es importante destacar otro acuerdo, y es que se va a enviar un equipo de expertos en materia agrícola para estudiar in situ en las áreas en materia de cooperación. Bien, es la información que manejamos hasta el momento desde la sede de la Vicepresidencia Sectorial de Economía con estas reuniones que se han dado en el día de hoy, reuniones importantes con la delegación de la República Popular China. Es la información que manejamos hasta el momento, y con ello retornamos el paso a los estudios de Venezolana de Televisión Adelante.